Gracias, señora presidenta, señoría, señor presidente del Gobierno. Quiero decirles que ha sido un buen acuerdo para Europa, ha sido un buen acuerdo para España y ha sido un buen acuerdo para Canarias. Contra toda previsión, se jugaba la supervivencia del proyecto europeo, no jugábamos que este país pudiera tener las ayudas para salir de la crisis más terrible y nos jugábamos que la comunidad canaria no pudiera tener las herramientas y sobre todo que se compensara la lejanía y insularidad. Y a pesar de ser una cumbre del futuro de Europa, en cuatro artículos, en el acuerdo europeo figura Canarias como región ultraperiférica y con políticas que reconoce Europa para compensar esa lejanía y esa insularidad. Cosa que su partido y Podemos en la Comisión de Reconstrucción no hizo, excepto don Héctor Gómez conmigo en la Europa, en la Europea. Pero en la Comisión de Reconstrucción su partido y el Podemos se negó a reconocer esa ultraperificidad y esos derechos los canarios. Pero esto está por empezar. Hay que aclarar el tema de las ayudas POSEI del sector agrario, el tema del Brexit para el sector agrario canario también, el POSEI y el Brexit, y sobre todo en este momento Canarias está con el 50% de paro y arte. Como dijo ayer Ángel Víctor, Canarias tiene miseria y pobreza si esto no se resuelve. Ayer se han cancelado las reservas de otoño de muchísimos de los turoperadores británicos. Canarias, en el acuerdo que tuvimos con usted y con el señor Ávalos, necesita garantías de que el sector turístico se prorrogaran los ERTE si fuera necesario hasta diciembre, pero saberlo ya, porque nosotros no podemos permitir que se destruya el tejido empresarial. Estamos en este momento en el 50% de paro de la población activa. Muchos hoteles han decidido ya no abrir, ni siquiera ahora. Nuestra temporada alta es el invierno y ninguna sociedad puede aguantar un 60 o un 70% de paro. Yo lo que le pido es que trabajen, que trabajen la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro de Agricultura, y usted tenga su agenda canaria. Porque lo mismo que usted justificó en Europa para que España fuera la más afectada y la que más necesitaba esas ayudas, si usted aplica ese criterio dentro de España, Canarias es la más afectada y la que tiene peor dificultad y peores datos en el tema económico. Por eso le vamos a tender la mano, pero no nos la muerda. Le vamos a tender la mano por este país y por mi tierra, como hemos hecho siempre, con sentido de Estado y con la capacidad de llegar a acuerdos. Pero no nos la muerdan como han hecho en los últimos meses. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Oramas. Gracias, señora Oramas.